¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo un vídeo bastante pedido antes, mucho antes, hace mucho tiempo que la verdad es que sí es el logra que es el vídeo sobre mis brochas de maquillaje ¡Al fin! ¿Ya? Les voy a ir mostrando por set como de los más grandes, los más chicos Primero vamos a partir con las brochas de Sigma Vienen así las brochas de Sigma en estas bolsitas, dentro de una caja y vienen con estos papelitos que en el fondo es como un letra de nuestro programa de afiliación las instrucciones para lavar las brochas todo, y por supuesto y aquí viene el detalle del set profesional que es el primero que les voy a mostrar ¿Ya? Que en realidad voy a hacer como una muestra más o menos rápida porque es un vídeo largo ¿Ya? De esta forma viene la manta Tiene ahí para abrocharse Este es el que compré yo es el set profesional con la manta incluida ¿Ya? Viene con 12 brochas Aquí están ahí Viene todo esto en un solo set Ya esto lo pueden encontrar en SigmaMakeup.com Ya voy a poner el link abajo Para que lo vayan a ver Los precios no los tengo Así que por favor los van a ver ahí ¿Ya? Entonces este viene con la manta Y este viene con el portabrochas Entonces esto uno lo abre acá Y ahí están las brochas Y esto uno lo puede usar en el fondo En el tocador que yo tengo Lo uso así Entonces acá pongo las de ojo Y acá pongo las de cara ¿Ya? O a la vez A lo mismo Cuando me fui a la playa Por ejemplo a vacaciones Me llevé este set Y le agregué una brocha De las que les voy a mostrar después Que son las sintéticas Para la base Y impecable Se mantuvieron súper bien En ningún momento se maltrataron Les voy a mostrar de este set Las brochas que incluye Ya que son las mismas Son exactamente las mismas Pero estas son más bonitas ¿Ya? Esta es la primera Que es para polvo ¿Ya? Que es así La verdad es que son súper suavecitas Las brochas de Sigma Independiente que sean Las de la manta negra Que son más antiguas que esta Tienen como un año y medio De diferencia entre cada una Pero la verdad es que Se mantienen aún muy suaves ¿Ya? Voy a ir poniendo acá En el otro cosito En las que ya les voy a mostrar La típica mofeta La de Duo Fibra ¿Ya? Que es así Que tiene dos tipos de pelo Un pelo negro Y un pelo más larguito Blanco Que yo la uso mucho para el rubor Porque es otra que queda más suavecito Viene esta Que se supone que Esta es para contorno Que es así Implicablemente suave Pero esta también me gusta Para, claro Para el contorno Para el bronce Y yo me lo pongo en esta ¿Ya? Esta es la de base Que esta es la que yo uso Con la Chanel Vitalum Y me encanta Me gusta que son suaves Son fáciles de limpiar Como son sintéticas Este tipo de brochas sintéticas No se pega tanto la base Así que son fáciles de mantener Esta es la de corrector Que también es sintética Como pueden ver Tiene la puntita más blanca Y es del mismo material Que la de base ¿Ya? Son como el mini-mi de la de base Después está esta Que es una Que es como sintética Pero Es sintética Pero es para base Que se dice acá Es el Large Shader Como para sombras Pero ¿Ya? Que esta es Muy buena para los paint pots O para las sombras en crema ¿Ya? Porque el fondo es de fibra Y es muy fácil Esta 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 Que es como la 239 de MAC Pero angulada Que la verdad Yo no la uso mucho Para esta zona Que es como lo que estaba más indicado Sino que me gusta más para iluminar O de repente para difuminar La que sigue es esta Que es mi regalona Que es la Eye Shading Que es la típica paleta Que yo me encante Y te lo guste Así que bien Con esta es con la que yo siempre me aplico Sombra en el papel del móvil Incluso en línea ¿Ya? Esta es la Eyeliner La verdad A mí no me gusta la Eyeliner Pero me encuentro que es un poco gruesa A mí me gusta más otra Que les voy a mostrar más adelante Que es una Dartell ¿Ya? Incluso para hacerme este delineado Que es muy gruesa Usa la Dartell ¿Ya? Pero sí me gusta Para aplicar productos labiales En crema Por ejemplo El Pout Paint De Sleek Ese que es como una cremita O labi labial Me gusta más aplicarlo con esta Porque no es tan delgada Pero es sintética Entonces te ayuda a tener Un mejor control de los productos labiales ¿Ya? Esta es la Small Angle Que también se supone Que puede ser para cejas Que la usaba para cejas Y también la usaba Para productos labiales En crema El Pencil Que es la tipo lápiz Tan conocida Que la uso para iluminar O el ángulo interno del ojo O también para marcar la cuenca La usaba en varios videos O para línea abajo ¿Ya? La uso indistintamente Para zonas pequeñas En el fondo de detalle Y la regalona Es esta Que es la Tupper Blending Que es la E40 ¿Ya? Que esa la uso Para difuminar ¿Ya? Y también el otro uso Que yo le he dado Porque tengo varias de estas Es para usar el corrector Debajo de los ojos Para difuminar el corrector Y voy a echar mi polvo Para sellar el corrector ¿Ya? Así que esas serían Las de estos dos sets Que son iguales Así que por eso Les mostré uno solo El otro set de Sigma Que tengo Es este Que es rosadito Y que es el de viaje Pero el antiguo Porque el de viaje De ahora Es como este Pero es chiquitito Minimito ¿Ya? Viene con las mismas brochas Pero es de esos colores Pero el que yo tengo Es antiguo Esta opción tiene como Dos años Dos años y medio ¿Ya? Que si se fijan Vienen las mismas brochas Pero en chiquititas Viene la mofeta La de polvo La de base La de contorno La de corrector La para la sombra Del papel móvil La para difuminar Y el lápiz ¿Ya? Y la que yo tengo acá Como extra En el fondo Es esta Que es una que En verdad Ni siquiera sé De donde la saqué Yo creo que mi mamá La dio hace muchos años atrás Y que es muy buena Para peinar las cejas Así que eso sería Los usos que les doy Son exactamente Lo mismo en todos los cejas ¿Ya? Solo que estas Las pongo teniendo En la cartera O en mi computiquiera Porque son más chiquitas Bueno Pasando A las Otras colecciones Acá tengo Otras brochas de Sigma Que he ido comprando Que son Primero les voy a mostrar Las sintéticas ¿Ya? Este era un set De tres brochitas Que yo compré Y después compré Otra separada Porque me gustó mucho Ese modelo Que vienen así Vienen con este plastiquito Cuando me llegan Así Que obviamente Puede sacárselo Porque se pega Con el calor Se me está pegando No lo puedo sacar Ya bueno Se lo voy a mostrar así Que pueda sacárselo Se lo voy a sacar Ya Sorry Esta es la primera Que es la F80 De Sigma Que esta es la que A mi más me gusta Que es la que me compré Repetida ¿Ya? Porque la verdad Es que difumina Súper bien Cualquier tipo de base O cualquier cosa Tú te la aplicas Con cualquier Pero está Lo mismo Y después te pasas Estas encima Y te deja Aparejar La otra es esta Es la Angle Top Kabuki La F84 Que es la misma Pero es Angulada Y esta es la que yo uso Con el Bronzer en crema Solo el tan de Chanel El bronzer en crema Y con eso Me la difumino Y es súper fácil Porque como es densa Y son suavecitas Impecable Y la otra Es la F82 Que es esta Que es lo mismo Pero es como Redondita ¿Ya? Esto venía en un set de 3 Que costaba 40 y tantos dólares Igual revisenlo Vejen decimos Ahora cuánto están Y yo nada más Compré esta solita De las otras brochas Que he comprado solas Están acá Está esta Que es para difuminar Que es más finita Que la negrita Que les mostré Que es la F40 Y esta es la E30 Que es la E40 Perdón Es la E35 ¿Ya? Que es como Parecida a la 217 de MAC Pero es finita No es tan ancha La otra Es la Short Shader Que también la han visto Que es la E20 Que yo la uso Para delinear Aquí abajito De la línea De las pestañas inferiores Esta es otra E40 Que esta me la compré En el fondo Para dejar una Para el corrector Como les decía Para difuminar el corrector Entonces yo me quedo Con las dos De los sets Para difuminar La sombra Y la otra Para difuminar el corrector Y ahora tengo Esta Duo Fibra Adicional Que la uso Para las bases Más líquidas Esta Que es la E50 Que es para Iluminar La zona del hueso De la ceja Cuando uno quiere usar Un solo color de sombra Te pasas rápido Y te queda listo Y la otra Es esta Que es el iluminador La sombra La brocha iluminadora Para esta sola No te quiere echar Algún polpito Lo iluminador Así que eso Las otras dos brochitas Que les quiero mostrar Son brochitas Que me han llegado De regalo Que vienen así Dice Give for you Y vienen así Ya Que son dos Es 25 Que son como Las dos 17 de MAC Que son más anchitas Que venían de regalo Con dos pedidos Que hice Uno que hice para mi Y uno que hice para mi mamá O sea Para mi De mi mamá Quiero regalarles Un 7 brochitas Ahí Las otras que tengo acá Son las de EcoTools Que las venden en las farmacias Salcoplan Que vienen así Estas costaron 14.990 Si no me equivoco Viene con una estuchecita Y vienen cuatro brochitas Una de polvo Otra para sombra Otra para corrector Otra angulada Y otra para las cejas Ya La verdad son Bastante buenas Me gusta mucho más Estas brochas Dentro de todas Porque encuentro que es bastante buena Para un rubor Y esta para sombras Con los sombras en polvo Y esta para sombras en crema Las otras dos No me encuentran mucho Tingle en bro Ya Igual encuentro que es un poco caro Para cinco brochas Considerando la calidad Que tienen comparada Con Sigma Así que ya les recomiendo Que si Se van a comprar estas Y no tienen acceso A una tarjeta de crédito O un fondo internacional En el fondo Que no puedan comprar Por internet Está bien Compren esta Pero si tienen acceso Mejor compren las de Sigma Invertan un poco más Porque mis brochas de Sigma Las más antiguas Tienen dos años Y están impecables Todavía están exactamente Igual que como las recibes Y acá tengo un estuche Con cosas como Como brochas X Por decirlo de alguna forma Que también se las voy a mostrar Primero este set Que va a aparecer En un tutorial Que voy a hacer Sobre el maquillaje Para la universidad Porque esta es la que yo usaba En la universidad Ya Que son de Petricio Me gustaron En la universidad En su momento Las otras son Unas de La Cecilia Boloco Que salieron En alguna colección Que saco ya con Falavera Cuando recién estaba empezando Con Apology Ya Que son estas Esas tres que me quedan Y esta Que es una Retractive La verdad es bien buena Esta me gusta La Retractive no Son suavecitas Y el pelo se parece mucho Al pelo que tienen Las EcoTools de BBS Las blancas Ya Así que esas son Antiguas Antiguas Las otras que tengo Son unas que compré Estoy como por orden de compra Ya Que las compré El Costa Sense Cuando estaba recién Empezando Maquillarme También Como el año 2008 2007 Por ahí las compré Después de las otras dos Que ya les mostré La primera Es una Kabuki Que es la única Kabuki Que tengo Ya que es rosadita Que la verdad Me costó baratísimo Me costó como 6 dólares Que son 3.000 pesos Ya Pero tienen que mandar A traerlas así Por internet La otra es esta También de Costa Sense Pero si ven Se fijan Están caqueladas Bueno y ya tienen Muchos años también Tienen como 4 años Pero están craqueladas Todas las brochas Están craqueladas Estas son las que yo pedí Y esta me encanta Porque es una De labios Que es la única De labios que tengo Formalmente Pero viene con tapita Entonces no se mancha Y la voy a la trayendo Y no se ensucia Ya La otra La otra Que me compré Es la meramente conocida Y la única Brochita de MAC Que tengo Que es la top 17 Que ya está Bien borrada Ya pero es esta Igual está peinada Porque estaba con un Un forrito Ya Así que ahí está La top 17 de MAC Que se me costó Como 30.000 pesos Solo Por mí Pero yo quería Una brocha de MAC Así que Una casa De delineado Tengo esta De Makeup Geek Que se abrió Al lavarla Ya así que Murió Ya no sirve Pero de delinear Pero era bastante buena Porque como era así Dobladita Como que Alcanzaba bien la línea Pero ya Me va a dar de baja Porque no sirve Con el pelo Y yo diría que Mi mejor brocha Para delinear De la vida Es esta Es un Artel Doble 0 Ya Que yo lo usé ahora Para el super delineado Estamos rillendo Y me costó 390 290 290 Así como Un precio Y súper bajo Y la verdad Es mi favorita Me encanta Y ni siquiera La he tenido que reemplazar Y ya tiene como una Ya Bueno Por mostrarles Estas dos de Lancome Que venían En esos set de regalos Que son brochas De pelo sintético Pero súper bueno Sirven para ayudar Esta es de Beauty Tools Y la compré en DBS Para sacarme los pollitos De acá Con un subimiento Ya Es suavecita Pero no me acuerdo Cuando me costó Así que la pueden ir a ver A la tienda Así que creo yo Toda esta Otra es de Beauty Tools Son estas dos Esta que es una sintética Chiquitita Que la usé en un tutorial Para usar los pigmentos Mojados Y impecable Y la otra Y la otra es esta Que la verdad Ni siquiera la he usado Lo he lavado dos veces Pero no lo he usado Es una punta de delineador Y esa que es como Un coniche Tengo esta chiquitita Que es la 209 de MAC Que venía con un delineador De regalo Y que también es muy buena Para delinear Y es más finita Que las de Que las de Sigma Ya En Nessica Me compré este Cuando todavía No me compraba El set de EcoTools Que era para tenerlo Acá en la casa Que en el fondo Es para Las cejas Las pestañas Y va Pintar Y la última Más reciente adquisición Es la paleta Naked 2 Que venía con esta brochita Que es doble Que viene con la paletita Y con el para difuminar Que son describiros sintéticos La verdad Yo he escuchado a mucha gente Que no les gusta Pero a mi me gusta La para difuminar Porque es súper buena Y esta no es tan buena Para la sombra de un polvo Pero sí para la sombra de este Ya Así que eso Esas son todas las brochas Que tengo Ya Espero que les haya gustado Y que les sirva un poco Abajo les voy a dejar Los links De los lugares Donde he comprado Para que les vayan a ver Los precios Porque no creo que estén los mismos Porque a muchas las compré Hace muchos años Que estén bien Chao